Hola amigas, en este vídeo les quiero contar de una experiencia que acabo de tener este fin de semana en We All Grow, una convención de más de 450 mujeres, bloggers, influencers, creadoras de contenido donde fui como embajadora de Johnson's Baby. Estoy feliz, feliz, feliz de poder estar colaborando con esta marca porque de verdad es una marca con la que crecí, me recuerda a mi niñez, me recuerda a mi mami cuidándome, apapachándome con los productos de Johnson's Baby y ahora también son productos que yo uso y confío plenamente para el cuidado de mis hijos. Les cuento un poquito, allá en We All Grow había una suite hermosa donde entraban, vinieron muchísimas mujeres, mamás, amigas, gracias por todo el apoyo, por venir a aprender un poquito más de los productos y llegaban y había un oso enorme, 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 enorme donde se podían tomar sus fotos apapachando a ese oso y esas fotitos las podíamos poner en la pared en Little Wonder's Wall y ahí formábamos la botellita de Johnson's Baby. También en la suite estaba con el Dr. Cotón, pediatra fabuloso donde podían hacerle también consultas y mi colega también Erika Batista. En la suite conversamos de dos líneas de producto que son fabuloso, ambos nos ayudan a tener ese momentito especial con nuestros hijos, ese momentito que necesitamos sobre todo después de tener un día de locos, correteados donde creamos de verdad la conexión con nuestros bebés. La primera línea es la Baby Bed Time que es ideal para la hora de dormir, es con lavanda y ayuda a que nuestros hijos se duerman más rápido y permanezcan dormiditos más tiempo siempre y cuando esto esté acompañado de la rutina de ir a la cama. Primero que todo un baño calientito, si le podemos poner burbujas mucho mejor, crear conexión con nuestros niñitos. Después con la loción de Bed Time, hacerles masajitos para que se relajen y el tiempo de relajación que puede ser con musiquita suave o leyendo un cuento. Hay que tener paciencia, no piensen que la primera noche ya nuestros hijos van a quedar así rendidos muy rapidito. No señor, vamos a esperar unos días, por lo menos siete días. Ese fue el tiempo que a mí me funcionó para que mi bebé durmiera más tranquilita y más rápida. Así que siete días. También hablamos de la línea de Head to Toe, que es ideal para los niñitos o los bebitos recién nacidos. Está la regular o la Extra Moisturizing o Extra Hidratación. Aquí tenemos dos pasos de rutina, que es el baño y después los masajitos. Acuérdense que la piel de nuestros bebés es diez veces más sensibles que la nuestra, imagínense. Por lo tanto necesitamos productos que den diez veces más hidratación que las cremas regulares y por eso estos productos de Head to Toe Extra Moisturizing son ideales para esa extra hidratación. Y la maravilla es que la piel de nuestro bebé va a quedar hidratada por 24 horas. Bueno, amigas, espero les haya gustado este video. Quiero que me cuenten, me comenten, me sigan en las redes sociales y sigamos la conversación usando el hashtag Little Wonders. Les mando un besote y a seguir cuidando y apapachando a nuestro bebé, que es lo más rico que hay.